¡Aquí tiene, Capitán! ¡La octobrújula ya está lista! Gracias por arreglarla, Perita. No me sentía como un Capitán sin ella. Será mejor que la revise, Capitán. Les voy a enseñar cómo funciona. Si necesito hablar con alguien, solo tengo que tocar la pantalla. Miren. ¡Hola! Y si no estoy en el octomódulo y tengo que activar la octoalarma, puedo usar esto para activarla. No se preocupen. Eso fue solo una prueba. Incluso puedo tomar fotografías. Parece que funciona perfectamente, Perita. Muy bien, Capitán. Nos vemos luego. Víctor, ¿te gustaría verla? Ten mucho cuidado y regrésamela luego de que todos hayan jugado con ella. ¡Supa, super! ¡ zorra! ¡Peaca, papacadum! ¡Peaca, papacadum! ¡Hua! ¡Peaca, papacadum! ¡Peaca, papacadum! ¡Peaca,lie! ¡Esto! ¡Qué hace eso! ¡Vado! ¡Va! ¡ dynamically gracias! ¡Qué hace ayuda! ¡Vamos a la noche! ¡In Dewora! ¡Minď ACTIRADÍA! ¡M MARKAhished responsable la selfención! ¡Vamos PARTIAORNOS! ¡Vamos a ac به! ¿Qué es esto? ¿Octorautas? ¡Octonautas! ¿Quién activó la octoalarma? Ah, Shellington, ¿entiendes lo que están diciendo? Sí, Capitán. Dicen que su octobrújula salió por la octoescotilla y que no saben dónde se encuentra. Eso creo. Y que lo sienten mucho. No se preocupen, vejimales. La encontraremos. Dashi, activa el localizador de la octobrújula. A la orden, Capitán. ¡Ahí está! Está cerca de la encenada. ¡Miren! Dejó de moverse. Lo único que tenemos que hacer es ir a la encenada a buscarla. ¡Y ya está! Puede que no sea tan fácil, Capitán. Los piratas de todo el mundo conocen esta encenada como la Encenada Tenebrosa. ¿Tenebrosa? ¿Y qué tiene de Tenebrosa? Es el hogar de un monstruo espeluznante con espeluznantes poderes. ¿Y cuáles serían esos poderes, Quasi? El monstruo de la encenada Tenebrosa puede cambiar de color como si fuera magia. Puede hacerse tan grande como tres ballenas. Y por último, puede hacer copias perfectas de sí mismo. Hasta que estás rodeado de monstruos. Siempre he querido explorar la Encenada Tenebrosa y ver a ese monstruo con mis propios ojos. No creo que realmente haya un monstruo viviendo en esta encenada. La Encenada Tenebrosa, Capitán. Pero tenemos que recuperar mi octobrújula. Así que, Quasi, Pepe, a la nave. Nos dirigimos a... ¿La Encenada Tenebrosa? Ah, sí. ¡No! Perita, abre la octoescotilla. ¡A la orden, Capitán! Según el mapa, la octobrújula debe estar en algún lugar cerca de la entrada a la Encenada. Así que no tendremos que entrar en la Encenada Tenebrosa para encontrarla. A menos que el monstruo de la Encenada Tenebrosa la encuentre primero y decida quedársela. Ya llegamos. Esta es la entrada. La octobrújula es pequeña, por lo que tendremos que buscar con mucha atención. Pepe, tú ve en esa dirección. Yo iré por allá. Y Quasi. ¡Quasi! Muy bien, Pepe. Ahora nosotros. Muy bien. Aún no veo al monstruo. Pero nunca se sabe. Podría aparecer en cualquier momento. No te preocupes, Pepe. Encontraremos la octobrújula en cualquier momento. Primero busquemos entre esas rocas. ¿Qué fue eso? Miren, la octobrújula se está moviendo. ¡Dashi a Capitán Polar! ¡Aquí Capitán Polar! ¿Qué sucede, Dashi? Ah, Capitán. ¿Ya encontró la octobrújula? No. Aún no. La octobrújula volvió a moverse. Y parece que va hacia la encenada. Dime qué camino debemos tomar e iremos a buscarla. De acuerdo, Capitán. A la izquierda. Pasen a través del arco de roca. Y luego a la derecha. Capitán, ¿qué estamos persiguiendo? La octobrújula. Se está moviendo otra vez. El monstruo de la encenada tenebrosa debe haberla encontrado. Muy bien, Dashi. Ahora, ¿hacia dónde nos dirigimos? La octobrújula dejó de moverse, Capitán. Tiene que estar muy cerca de donde se encuentran. Entendido, Dashi. Cambio y fuera. Ah, ese vil monstruo se está escondiendo entre las algas con su octobrújula. Bueno, no sé si la encontró el monstruo, pero una cosa es segura. Mi octobrújula está en algún lugar entre estas algas y tenemos que encontrarla. Voy a buscar por aquí. Yo buscaré por allá. Y yo buscaré por aquí. ¿Esa roca estaba ahí antes? Las rocas no se mueven solas. Es una tontería. Oye. Muy bien. Esa roca luce como una roca común. Y las rocas comunes no se mueven solas. Así que, para probarme a mí mismo que no hay nada que temer, solo voy a sentarme en esta roca común y ¡ah! Aletas saltarinas. ¿Qué sucedió, camarada? Detengan esa roca. ¿Ah? Ay. Esa no es una roca. Es el monstruo de la encenada tenebrosa. Y tiene la octobrújula del capitán. Cuasi, Pepe, ¿qué sucedió? Vimos al monstruo. Al principio parecía una roca. Y luego se hizo enorme. Y se puso de color verde y desapareció. Así es. Y vimos que tiene su octobrújula, capitán. Dashi, Capitán Polar. La octobrújula se está moviendo hacia una pequeña cueva al otro lado de las algas. Gracias, Dashi. Octonautas, ¡hacia la cueva! De acuerdo. Creo que el monstruo quiere atraparnos dentro de esta cueva, capitán. Hmm. Bueno, no veo ningún monstruo. Pero ahí veo mi octobrújula. ¿Ah? El mo-mo-monstruo. ¡Santos bigotes! ¡Es otro monstruo! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Te encontramos! No tengas miedo. No te haremos daño. Así que tú eres el monstruo de la encenada. ¡No! No soy un monstruo. ¡Sólo soy una sepia! ¿Eres una sepia? Entonces, ¿cómo explicas el hecho de que cambiaste de tamaño, forma y de color? Eso es lo que las sepias hacemos para protegernos, para que otros animales no puedan hacerlos daño. ¡Puedo desaparecer frente a sus ojos! ¡Vaya! ¿Ven? ¡Me veo como una roca! ¡Oh! ¡Puedo hacerme más grande! ¡Fantástico! ¡O puedo disparar tinta y hacer que parezca que están viendo a otras sepias mientras me alejo! ¡Es increíble! ¡Así es, Pepe! No fue nuestra intención asustarlo, señor sepia. Solo lo estábamos persiguiendo porque tiene algo que me pertenece. ¿Se refiere a esto? ¡Sí! ¡Esa es mi octobrújula! ¡Oh, aquí tienes! Solo estaba jugando con ella. Me gusta como cambia su apariencia, al igual que yo. ¡Tienes razón! ¡También se convierte en una cámara fotográfica! ¿Puedo tomarle una foto? ¡Está bien! ¿Qué tal una foto de grupo? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sonrían! Como pueden ver, el monstruo de la encenada tenebrosa era solo una sepia. Víctor, ni siquiera lo pienses. ¡Vaya, vaya! ¡Hoy es el gran día! ¡Octonautas a la bahía de lanzamiento! Octonautas, Perita tiene algo muy emocionante planeado para nosotros hoy. ¡Así es! Llegó la hora de la primera inspección de la nave X. ¿Inspección? ¿Qué tipo de inspección? Vamos a asegurarnos de que cada parte de la nave X funcione como es debido. Tengo una lista de cosas que debemos revisar. Eso no suena muy emocionante. Lo es cuando se hace la zona abisal, cuasi. ¿La zona abisal? ¡Ahora sí que es emocionante! La zona abisal es la parte más profunda del océano y puede ser muy peligrosa. Si la nave X funciona ahí, funcionará en cualquier lugar. ¡Exacto! Ahora, ¿por qué no comenzamos con la inspección? Octonautas, ¡hagámoslo! De acuerdo. Primero lo primero. Probemos los neumáticos de succión. ¡Todos! ¡Sujétanse! ¿No hay una manera más segura de probar esto? No. Neumáticos de succión, listos. Ahora estamos entrando en la zona abisal. Faros automáticos, listos. Probemos luces de respaldo. Apague el interruptor, Capitán. Ajá. Y enciéndalo otra vez. ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! Respiraderos hidrotermales. Capitán, parece que fue un duro aterrizaje. ¿Está todo bien ahí abajo? Estamos bien, Dashie, pero dale un vistazo a esto. Cámaras de la nave, listas. Medusas saltarinas. El humo que sale de esos respiraderos hidrotermales es en realidad agua muy caliente. Lo suficiente para derretir la nave. Tenga cuidado, Capitán. Gracias, Shillington. Esa sí que estuvo cerca. Perita, ¿cómo va la nave X? Motores, siguen funcionando. Computadora, está en línea. Coraza superextradura, está resistiendo el calor muy bien. Bien, continuemos con la inspección. Lejos de estos respiraderos hidrotermales. Bien, Capitán. ¡Activa el planeador! ¡Planeador listo! ¡Los auto-esquis también funcionan, Perita! ¿Cuál es el problema? Parece como si hubieras visto a un fantasma marino. Debe ser mi imaginación. Vamos, Quasi. Será mejor que volvamos adentro. Dinos, Perita, ¿qué había ahí fuera? Bueno, sé que esto suena loco, pero... podría jurarles que vi algo blanco y peludo trepando por toda la nave. ¿Blanco y peludo? Y ar, camaradas. Solo hay una cosa que podría hacer. Un yeti de mar. Mitad pez, mitad bestia blanca y peluda. El yeti de mar merodea las partes más profundas de la zona abismal. Siempre lo hueles antes de verlo. El aliento de un yeti de mar huele a huevos podridos. Y es tan poderoso como para noquear al pirata más grande de todos. Ahora que lo mencionas, sí huele un poco raro aquí adentro. Lo anotaré. Reemplazar el ambientador. Bueno, con yeti de mar o sin yeti de mar, terminemos la inspección. Solo queda una cosa más en mi lista de pruebas. La máquina de chocolate caliente. ¿Y? Oh, lista. Ya está. La nave X está en total y completo 100% funcionamiento. Parece que tenemos un polizón en la nave. Ah, y huele como a polizón. ¡El yeti de mar me atrapó! No soy un yeti de mar, soy un cangrejo yeti. Y mi nombre es Klaus. ¿Un cangrejo yeti? Sea lo que seas, no hueles muy bien. Algo como huevos podridos. ¡Ya! Ese es el olor de los respiraderos hidrotermales donde vivo. ¡Oh! ¡Huele delicioso! ¡Ew! ¿Vives cerca de los respiraderos hidrotermales? ¡Oh! ¿No son muy calientes y peligrosos? No, para un cangrejo yeti. Utilizo los pelos de mis brazos para atrapar pequeños trozos de comida que salen de los respiraderos. Pero, no hay nada para comer dentro de esta roca. Y tengo muchísima hambre. Esto no es una roca. Es nuestra nave. ¿Su nave? ¡Oh! ¡Discúlpeme! No les dije que los cangrejos yetis son ciegos. No puedo ver nada. En ese caso, Klaus, mejor déjanos llevarte a casa. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eso sería bunda, Bar! ¡Ya casi es mi hora de cenar! ¡Muy bien, Octonautas! ¡A los respiraderos hidrotermales! ¡Wow! ¡Perita! ¡No tenemos frenos! ¡No puedo detener la nave! ¡Ay, no! ¡Nuestro amigo debió provocar algunos daños cuando buscaba comida en la ventilación! ¡Bueno! Ah, tal vez corte algunas cosas por aquí y por allá. Capitán, si no detenemos la nave, chocaremos con los respiraderos. No hay espacio para dirigir la nave Capitán, parece que el problema es un cable desconectado detrás del panel de control principal ¿Puedes arreglarlo, Perita? Seguro, Capitán Hay solo un pequeño problema Solo puedo llegar al panel de control principal desde el exterior El panel debe estar justo por aquí Vamos a hacerlo despacio y con calma Llegamos al panel de control Bien, actúen rápido ¡Bingo! Ahora solo necesito volver a conectar los cables rojos No los alcanzo ¿Cómo vas, Perita? Lo estoy intentando, Capitán, pero no puedo alcanzar los cables Es inútil, mi hogar será destruido de seguro Nunca voy a volver a comer No te preocupes, Klaus Pensaremos en algo ¿Verdad? Klaus, solo hay una criatura del tamaño perfecto para el trabajo Yo, por supuesto Incluso conozco un atajo ¡Yujú! ¡Klaus! ¡Ah! Vine a ayudar a salvar mi hogar, ¿ya? ¡Oh! Y tu nave, ¿ah? ¡Qué bien! Solo tienes que reconectar los cables rojos ¡Oh! Con mis brazos largos y pinzas de cangrejo Esto debería ser fácil ¡Ah! ¡Cuidado! El cable rojo, no el azul ¡Ups! Lo siento Recuerda que no puedo ver nada ¡Ay! ¡Cierto! Capitán, mire Perita, tienen que darse prisa Veamos, un poco a la izquierda No, a la derecha Capitán, nos estrellaremos en cinco ¡No! ¡No cortes el cable! Cuatro ¡Ups! Tres ¡Vamos, camarada! Dos ¡Uno! ¡Tarán! ¡Tenemos frenos, Capitán! ¡Bien hecho, Capitán! ¡Ay! ¡Por poco! ¡Yau! ¡Lo hicimos! ¡Buen trabajo, amiguito! ¡Oh! ¡Huele a mi hogar! ¡Y justo tiempo para cenar! ¡Qué sabroso ya! ¡Gracias por traerme! Y gracias a ti por toda tu ayuda, Klaus ¡Adiós! ¡Y adiós! ¡A Fiddersen! ¡Comida! ¡Buen trabajo, Octonautas! El cangrejo Yeti volvió a casa Los respiraderos hidrotermales están a salvo Y la nave X está en funcionamiento Hay solo una cosa más ¡Qué cosa, camarada! ¿Hay algo que podamos hacer con el olor? ¿Pepe? ¿Cuasi? Mientras el pequeño pez se acercaba al naufragio Escuchó una voz extraña y susurrante Y entonces, algo blanco y espeluznante Surgió de las sombras del barco hundido Era lo que los piratas llamamos Un fantasma marino Sus dedos viscosos se estiraron en sus manos Como largas sanguilas retorcidas Y su voz sonó Con un susurro espeluznante que decía ¡Tengo un mensaje urgente para el Capitán Polar! ¡Oh! ¡El calamar vampiro! Está bien Es un viejo amigo Dinos, ¿cuál es el problema? Capitán Polar Vengo desde las profundidades Donde escuché el grito de una criatura herida ¿Una criatura herida? Pepe, activa la octoalerta Octonautas, al cuartel general Octonautas, nuestro amigo el calamar vampiro Ha escuchado a una criatura herida en la zona más profunda ¿Qué tipo de criatura? Yo, ah, no lo sé Allá abajo es muy oscuro y espeluznante Me asusto con facilidad Pepe, ¿por qué no tomas la nave E y vas a investigar? Como médico, mi deber es ayudar a cualquier criatura herida o enferma No importa lo que pase Aunque estén heridos o enfermos en un lugar aterrador Si abajo es espeluznante, vas a necesitar ayuda, camarada Capitán, yo también iré Me mantendré en contacto por radio Avísenme si tienen algún problema Sí, Capitán Es por ahí Ahí fue donde escuché la cosa herida Miren eso Un naufragio Y extraños susurros también Como en tu historia Sí, camarada No crees que haya un fantasma marino aquí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Esto es demasiado espeluznante para mí! ¡Gah! Tinta Parece que esos ruidos vienen de ese lugar Entraré para ver más de cerca Adelante, Pepe Sí, Capitán Pepe, te tenemos a ti y Kua sí en el radar Los vigilaremos desde aquí Gracias, Capitán Encontramos un naufragio y salen ruidos extraños del interior Podría ser la criatura herida ¡Cambio y fuera! Es mi deber ayudar Pase lo que pase No existen los fantasmas marinos ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Kuasi? ¿Eres tú? ¿Kuasi? 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 No eres un fantasma marino Eres un rape Por suerte, alguien me escuchó Siento dolor en mi linterna ¿Me ayudas? Para eso estoy aquí Parece que la torciste Lo siento, ¿qué dijiste? Ayun, ayun No hay nada de qué preocuparse Esto no dolerá Ahora te daré una estrella ¡Gracias! Espera ¡Santa Saleta! Pepe ¿No querrás entrar ahí, chico? ¡Voy por ti, camarada! Pepe El maletín de Pepe Él nunca dejaría esto por ahí Y está ese ruido de nuevo Capitán, encontré el maletín de Pepe Pero él no está en ninguna parte Pues, según el radar, debería estar cerca ¡Meow! ¡Eso es, Kuasi! ¡Continúa! ¡Kuasi! ¡Hay algo más en el naufragio! Sea lo que sea, se dirige directamente hacia ti No veo nada ¡Se está acercando! ¡Más cerca! ¡Ahora está justo a tu lado! ¡Ah! Pero no veo nada ¡Está detrás! ¡Ahora adelante de ti! ¡No me podréas! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡No puedo escucharlo! ¡Adelante, Kuasi! Capitán, hemos perdido todo contacto por radio Sé que estás aquí en alguna parte ¿Qué? ¿Quién es ahí? ¡Muéstrate! ¡Meow! ¡Esta vez te atrapé! ¡Un fantasma marino! ¡Meow! ¡Meow! ¡Ay! ¡Pepe! ¿Tenías que hacer eso? Lo siento, Kuasi No quise asustarte Tú no lo hiciste Es que creo que este naufragio está embrujado con un fantasma Yo también vi algo Pero los fantasmas marinos no existen ¿Verdad? ¡El fantasma! ¡Capitán Polar! Bajé en cuanto perdimos el contacto por radio ¿Esperaban a alguien más? Sí Al fantasma marino ¿Fantasma marino? Tiene una extraña voz susurrante Y dedos largos y blancos Como anguilas viscosas Intentó llevarme con ellos Capitán se puso detrás mío y... Escuchen Sea lo que sea No creo que quiera que estemos aquí Será mejor que nos vayamos ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡El fantasma ataca de fuego! ¡Suéltame! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Me tiene a mí! Por aquí ¿Nos acaba de dar un codazo un fantasma? ¡Niau! ¡Cuasi! No estamos lejos ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¿Perdón? ¿Acaso dijo ayuda? ¿Ayudar a un fantasma? Lamento mucho molestarlos Pero no soy un fantasma Soy un calamar de brazos largos ¿Un calamar de brazos largos? He visto calamares Y no parecen fantasmas ¡Oh! Pero hay muchos tipos de calamares El calamar gigante El calamar vampiro ¡Y yo! Un calamar de brazos largos ¿Ven? Así que fueron tus codos Los que nos golpearon antes ¡Oh! Sí Yo... Los lamento mucho Estos codos siempre se interponen en el camino Somos los únicos calamares que tenemos codos Pero me temo que mis codos no son el problema Tu tentáculo está enredado Sí Por eso estaba intentando llamar su atención ¿Pero por qué no nos pediste ayuda? Los calamares de brazos largos somos Bueno Tímidos Lamento haberlos Asustado ¿Asustado? Hace falta más que un calamar para asustarme ¿Creen que pueden ayudarme con mi tentáculo? Si no fuera demasiado problema Claro que sí No hay problema Octonautas Vamos a desenredar ese tentáculo ¡Listo, Pepe! Listo ¡Soy libre! Necesitas un vendaje Ya se siente mejor Gracias, Pepe No hay problema, amigo Pero ten cuidado con esos codos ¡Lo tendré! ¡Adiós! Cuídate mucho Amigos míos ¡Encontraron! ¡Espera! ¡Olvidaste tu maletín! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Señal! Calamares 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 Calamares